En realidad el Cudadio lo que buscaba en estas elecciones, ya que iba a haber demasiada gente, generar esto de brindar conocimientos sobre el Cudadio realmente, porque debemos organizar a las personas e informarles sobre lo que es la donación de órganos. Lo que buscamos en esto es la voluntad tanto afirmativa como negativa, que quede implícito en las planillas, porque si bien antes se pensaba que con decir en el documento, en la libreta de conducir, que era positiva nuestra donación, hoy en día con la ley nueva de Justina dice que cualquier persona es donante. Entonces es necesario para el Cudadio que esté implícito en las planillas por sí o por no. Exacto. ¿Esto constituye después un registro a nivel provincial, nacional? Exacto. Justamente el Cudadio es provincial, ¿sí? Entonces lo que busca el Cudadio es dentro de las planillas decir cuántas personas tenemos donantes o no y se inscriben en el sistema que tienen, que es el CITRAM. Entonces queda efectiva la donación. Bien. Hace muy poquitos días ha salido una información en nuestra provincia donde Santa Fe es, digamos, una de las provincias que está a la vanguardia de la cantidad de gente, de donantes que tiene y seguramente esto es muy importante, digamos, a nivel sociedad para nosotros, para nuestra provincia de Santa Fe. Exactamente. Santa Fe es el que figura más donantes, ¿sí? Es la provincia que figuran más donantes. Y además la importancia de que Santa Fe esté dentro del Pilar es que dentro del Hospital Cushen, donde está una Secretaría del Cudadio, es el único que hace la ablación y el trasplante en el mismo lugar. Claro, que esto, el tiempo es fundamental, ¿no? Es fundamental. Se transcurren a partir de que se conoce que es donante la persona, se transcurren 18 horas. Pero son importantísimas esas 18 horas porque hay médicos, hay 100 médicos que están dentro del servicio de trasplante. Además de eso, son 6 horas que se llevan a cabo el trasplante, el hecho en sí. Entonces es importantísimo porque hay que corroborar que sean compatibles, que el tamaño sea el correcto, que esté dentro de la zona donde se puede viajar y realizar el trasplante. Así que es mucho el movimiento que se lleva a cabo. Bien. En estas planillas que ustedes tenían en esta oportunidad, digamos, para completar por las personas que afirmativamente dicen que quieren donar, ¿qué información se les solicita? Y nada, solamente saber si es donante, si desea ser donante sí o no, si desea en particular algunos órganos o no. También se le pregunta o se indaga sobre si quiere ser para trasplante o estudio. Porque la donación puede ser tanto para trasplantar y salvar otra vida como para estudios e investigaciones de la parte de salud para nuevos tratamientos. Bien. Aquí en lo que es la Escuela 359 de San Carlos Sud, en la jornada de hoy, vimos una respuesta bastante positiva, ¿no? Sí, sí. Fue muy lindo además porque mucha gente por ahí no tiene toda la información junta. Entonces se les informó, se les educó y además recibimos muchas afirmaciones. ¡Gracias!